Gracias, estoy en plena Expo Prado y me encontré acá con mis amigos de gente de campo. Voy a conversar con Mercedes Sabin y también con Juan de la Piazza. Queremos saber cómo viene la movida, cómo está la actividad acá en la Expo Prado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. La verdad que un Prado que va entrando ya en la recta final, pero que yo creo que es uno de los mejores Prados de los últimos años, sin lugar a dudas. Por lo que ha sido la muestra genética, el nivel en cada una de las pistas, la parte comercial también fue muy fuerte este año, volvemos de la pandemia, que si bien, como se ha destacado aquí, es de las pocas exposiciones en el mundo que se pudo realizar, aquí en la Expo Prado este año realmente lo que ha sido uno de los llamadores es la cantidad de público. Fue impresionante, entre semanas sobre todo, porque por ahí los fines de semana estamos acostumbrados a ver picos de 40.000 personas, 30.000 personas, pero para que tengan una referencia, ayer hubo picos a las 4 de la tarde de 20.000 personas. Impresionante. Las pistas, obviamente que llevan muchísimo, ayer se juró el Hereford y la jornada anterior el Labardinangus, pero bueno, es un público que tiene que ver con el sector agropecuario, pero también un público general que viene a conocer un poquito más sobre el agro y la genética que se muestra por aquí. Juan, y contanos un poco cómo va a ser la ceremonia de clausura. Bueno, se cuenta o se espera la presencia, por supuesto, del Presidente de la República, después de todas las autoridades. La ceremonia de clausura va a ser el sábado, y bueno, es un momento muy esperado también, porque ahí están los discursos justamente del Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, también del Ministro de Ganadería, y bueno, y esa presencia de autoridades que dan un poco el cierre a lo que es una Expo Prado, como decía Mercedes, que creo va a quedar en el recuerdo de todos, porque realmente ha sido espectacular, desde la cantidad de animales, desde la cantidad de empresas que han estado presentes en este Epo Prado, y creo que lo que se destaca sobre todo es la cantidad de público que ha sido tremendo, como decía Mercedes. Mercedes, para los próximos días, ¿cuáles son las actividades antes del cierre de esta Expo que más llaman la atención? Bueno, el acto mañana es a las 11 de la mañana, con las autoridades que ya mencionaba Juan, en la tarde va a haber todo lo que es pruebas funcionales de criollos, que es algo que llama mucho al público, porque no solo está el hombre del caballo que viene a ver esta muestra, sino que el público general, como son muy explicativas cada una de las actividades, realmente el ruedo se llena, y el domingo va a ser lo propio con Cuarto de Milla. Razas que ingresaron ya en las últimas horas, hoy se está jurando el criollo en el ruedo central, y bueno, mañana ya vienen todas las actividades más distendidas que tienen que ver con las pruebas funcionales de caballos, que como te decía, llega muchísimo público. Perfecto, los que quieran ver por Canal 12 todas las novedades de la Expo, ¿a qué hora? Por supuesto, los domingos a las 8 de la mañana. Antes del Poli. Antes del Poli Deportivo, gente de campo, Mercedes es nuestra productora, es la que no aparece casi nunca, pero es la productora que nos lleva adelante toda la organización del programa, que no es muy sencillo, así que bueno, el domingo 8 de la mañana, gente de campo, por la pantalla de la tele. Muy bien, les agradecemos a los dos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y vengan a la Expo Prado que realmente está espectacular. Ahí teníamos a Mercedes y a Juan contándonos todos los detalles de esta Expo Prado que viene siendo un éxito en materia de concurrencia. Me ven, el tiempo además ayuda, acompaña, es espectacular. Hoy está hermoso y el fin de semana va a estar espectacular. Divino. Espectacular. Bueno, Nadia, te vemos. Sí, el lunes. Buen fin de semana y el lunes venís. Me despido hasta el lunes. Dale. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Ya te voy a dejar el sillón mío, ya te lo dejo pronto, listo. Bueno, dale. Beso grande, cuídate.